Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les vengo a compartir este diseño en colaboración con mi amiguita hermosa J.R. En mi cajita de información estará el link del canal de mi amiga, pero yo sé que ya la conocen y las invito de corazón que pasen a su canal y le dejen su apoyo. Trabaja muy bonito y es bien constante en su canal, así que espero pasen al canal de mi amiguita J.R. Muchísimas gracias amiga por esta bonita colaboración, esperando que te guste mi diseño. Y bueno, mis chicas y chicos, aplicamos el primer ya con los tips aplicados en las uñas. En esta ocasión yo solamente voy a, no voy a estar como quien dice encapsulando mis uñas, vamos a hacer todas las uñitas con este acrílico en tono rosa, ya que pues esta colaboración es para uñas de graduación que ahorita pues están, pues son épocas de graduación, así que elegí tonos así, pues muy primaverales, aparte que las adolescentes lo puedan llevar en, pues en su graduación. Entonces como les comento vamos a estar aplicando perlas más o menos grandecitas por toda la uña y aquí en punta aplico esta perlita, la voy aplicando y barriéndola hacia el área de cutícula. El acrílico se me está yendo para este lado ya que yo estoy como con el dedito inclinado hacia abajo por el diamante. Es por eso que siempre me pasa eso, es porque tengo el dedito como volteadito, es por eso que se me va más acrílico de este lado. Y así fui aplicando mi acrílico para darle ese grosor adecuado a cada uña. No me quedó muy bien pero ya después con la lima es la ventaja que podemos limar y dejar por la uña, quitar imperfecciones de la uña y dejar la uña pues más, pues más bonita. Y en esta otra uñita vamos a estar aplicando el mismo tono rosa, lo vamos a estar aplicando de la misma manera, comenzando en área de cutícula y así nos vamos hasta llegar a la punta. Solamente que no tomé el acrílico suficiente y regresé y apliqué esta otra perlita y la voy acomodando en área de cutícula y jalando el acrílico hacia abajo pero suavemente para no traerme mucho producto en el pincel y aprovechar al máximo el acrílico y que tenga ese grosor nuestra uña. Aquí fui aplicando esta otra perlita, la vamos llevando de ladito a ladito por la uña y vamos barriendo suavemente hacia punta. Dejamos secar un poquito el acrílico y así me fui en toda la uña y en todas las uñas van a ir en este tono rosa. Ya después de haber aplicado el acrílico vamos a pasar a limar, nada más a limar las uñitas porque voy a estar aplicando este acrílico en técnica rusa y así nos quedó y como les comento en todas las uñitas apliqué el mismo acrílico. Limé mis uñitas, no pulí para que haya porosidad y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar aplicando con perlitas más o menos húmedas, vamos a estar aplicando como si estuviéramos esmaltando pero en acrílico y así va a quedar esta uñita y así nos vamos con las otras uñitas y en todas las uñas vamos a estar haciendo esta técnica que se llama técnica rusa. Esta técnica para mí es mi favorita porque hace lucir los acrílicos aún más. Me encanta a mí pues esta técnica. Yo pienso que en mi canal estos, los videos con los que hago la técnica rusa han sido uno de los más populares. Me gusta, me gusta mucho esta técnica a mí. Y como les digo así nos fuimos haciendo esta técnica en todas las uñas. Y así nos quedaron. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar limando solamente laterales donde haga falta y punta para cuadrar la punta como pueden ver. Así lo voy a estar haciendo. A esta uña le hizo falta cuadrar punta. Voy a estar limando un poco los laterales y me voy fijando en las otras uñas que es lo que les hace falta. En la superficie arribita no limes porque quitarías obviamente el efecto de técnica rusa. Solamente sería punta y laterales. Donde haga falta, si ves tú la uña que está bien, pues ya no hagas nada, ¿verdad? Se retira todo el polvito y ahora vamos a estar aplicando este hermoso efecto unicornio de Fantasy Nox. Este efecto lo vamos a estar aplicando, aplicando primero donde quieres el efecto en la uña. Yo solamente quiero en punta, así que voy a estar aplicando mi gel en punta. Y en las uñas deseadas. Este diseño yo se lo mire a mi amiga Chapis Lima en Facebook. Y yo tenía los materiales exactos porque yo había hecho el efecto porcelana. Y tenía todo y dije, lo voy a hacer como ella lo hizo porque le quedó bien, bien bonito. Y este diseño es de ella. Yo se lo mire en Facebook. Y me encantó y más para esta época de graduación, como les digo, lo pueden llevar porque es sutil, es tierno y aparte trae ese toque moderno del holográfico que ahorita se está usando mucho. Vamos a estar frotando con esta brochita para maquillaje el efecto y así queda. Trátalo de aplicar de una manera uniforme. Este efecto la verdad que no es nada batalloso, queda muy bien y es producto totalmente mexicano de la línea de Fantasy Nox. Fue un efecto bien popular este de unicornio y todavía la verdad lo podemos utilizar todavía ya que luce muy muy bonito. Ahora vamos a estar cubriendo el efecto con nuestro gel UV. Y llevamos nuevamente a curar el efecto a la lámpara o más bien el gel. Bueno, vamos a estar dándole un poquito de diseño extra con estos stickers. Estos stickers se desprenden con agua. Al meterse al agua, como pueden ver, se va desprendiendo. Lo sacamos, es bien rápido de utilizar y miren, bien fácil se desprende. Y lo vamos a estar llevando a aplicar a la uña. Lo voy a estar aplicando de esta manera como una guía hacia abajo o como un ramo así, hacia abajo. Y ahorita pues que los ramos están también bien de moda porque es lo que llevan, ¿verdad? En las graduaciones para festejar que se graduaron y todo eso. Así que no podía faltar en este diseño. Vamos a cubrir el sticker con nuestro gel UV y llevamos a curar de nuevo a la lámpara. Y ya para finalizar este diseño, bien sencillo pero con mucha vista. La verdad a mí me gustó muchísimo. Como tierno, moderno a la vez. Y aquí vamos a estar aplicando nuestro aceitito para cutícula. Y como les menciono, así queda terminado este diseño. Tal vez realízatelo con el largo deseado o el largo que quiera la clienta, ¿verdad? Y como son la mayoría niñas, adolescentes. Así que hazle las uñas pues a largo que ellos lo puedan llevar, ¿verdad? El diseño, como les digo, está bien bonito, está bien tierno. Y esperando de todo corazón les llegue a gustar. Si acaso no tienes esos stickers, ponle el efecto holográfico y unos Swarovskis ahí. Aurora boreal, plateaditos, así. Y creo yo que se le va a ver bien porque el tono rosa todos tenemos en nuestra mesa de trabajo. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Esperando, J.R. te haya gustado mi diseño. Muchísimas gracias por haber colaborado conmigo en este video. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos videos. Los quiero muchísimo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!